¿Qué es la subvención de la Consejería de Economía y Sectores Productivos? Tenemos una muy buena noticia para los desempleados de nuestra población, ya que el Ayuntamiento de Novelda, a través de una subvención de la Consejería de Economía y Sectores Productivos, así como una importante aportación municipal, vamos a poder contratar a 50 personas que, como he comentado, se encuentren en situación de desempleo. Hace ya unos meses solicitamos estas dos subvenciones, porque en concreto son dos planes de empleo, y hemos tenido la suerte y también creemos que ha realizado el Departamento de Recursos Humanos y la Oficina de ADL un buen trabajo, y hemos obtenido una importantísima subvención, en concreto 894.000 euros, que, unidos a la aportación municipal de 455.000 euros, va a suponer un montante de 1.346.000 euros, que creo que es el plan de empleo o los planes de empleo, si no el más importante, uno de los más importantes que se han desarrollado en nuestro municipio. Ahora nuestro técnico explicará aquellas condiciones, el tipo de perfiles y los números de puestos de trabajo. Bueno, buenos días. Pues sí, en total van a ser 50 puestos de trabajo, divididos en dos programas de interés social diferentes. Como ha dicho el concejal, el primero de ellos es el ECOVID, que va dirigido a personas desempleadas, inscritas en labora, que tengan más de 30 años. En total, en este programa se van a solicitar 28 puestos de trabajo, divididos o distribuidos de la siguiente manera. Se va a pedir un técnico de administración y finanzas, cuatro auxiliares administrativos, doce peones de jardinería, siete peones de obra pública y servicios, y cuatro conserjes. El segundo de los programas es el Empujo, que va destinado a desempleados menores de 30 años, inscritos en labora. Y en este programa en concreto, bueno, pues se van a solicitar 22 puestos de trabajo, distribuidos de la siguiente forma. Un técnico de microinformática y redes, un técnico de educación infantil, un técnico para la gestión de las redes sociales del ayuntamiento, dos auxiliares administrativos, ocho peones de jardinería, siete peones de obra pública y servicios, y, por último, dos conserjes. Bueno, las personas interesadas en participar en el proceso de selección, pues lo primero de todo es que deben figurar como inscritas, como desempleadas en labora, y estar inscritas en las ocupaciones que acabamos de mencionar. Recordar que este trámite lo pueden realizar tanto en el Espai Labora de Novelda, a través del sistema de cita previa, o bien pueden meterse en la página web puntlabora.gva.es barra puntlabora. Y, bueno, el ayuntamiento ahora ha remitido ya las ofertas a labora. Estamos esperando el sondeo, que se realizará por parte del Espai Labora de Novelda a lo largo de la semana que viene. Nos remitirán a tres personas candidatas por puesto. Se baremará según los criterios que dicta la propia orden de la consellería. Y decir que las contrataciones están previstas que se inicien a partir del 1 de diciembre de este año y que la duración del contrato será de 12 meses. Como ha comentado el concejal, para este curso, para este año, la cantidad es una cantidad muy importante y es que este equipo de gobierno ya tenía o teníamos el compromiso de ir aumentando los planes de empleo. En principio, nuestro compromiso ya estaba cumplido porque era destinar el 10% del presupuesto a un plan de empleo, en este caso 200.000, pero dadas todas las vicisitudes y sobre todo dada la situación pospandémica en que, mientras ha estado durando la pandemia, hemos apostado por invertir en muchos de los recursos de nuestra Administración, del Ayuntamiento, a ayudar a los sectores productivos de la localidad, creíamos que también era recibo, ahora que está saliendo, pues acompañar con esa salida de la crisis y con ese espíritu de no dejar atrás a nadie, hacer una fuerte inversión y hacer una gran apuesta en un plan de empleo. Plan de empleo que, si no recuerdo mal, pueden ser perfectamente 10-15 años que no se destinaba a una cantidad tan importante, repito, llega casi al millón y medio de euros, que entre una subvención y la parte que aporta el Ayuntamiento, la cantidad montante son un millón y trescientos y pico mil euros, como digo, casi un millón y medio, y creemos que es un motivo de satisfacción para la ciudad de Novelda porque, como he comentado, hace mucho tiempo que no teníamos y creemos que también va a ser un empujón muy importante a unos sectores de población que ahora mismo se pueden encontrar, y sobre todo si miramos los datos del paro, tienen menos facilidad a la hora de acceder al mercado laboral, y desde el Ayuntamiento, en consonancia con Consellería, vamos a hacer una fuerte apuesta. Por tanto, como estoy comentando, desde el equipo de gobiernos estamos bastante satisfechos, no ya solo por cumplir y por dar un paso más, sino también por ayudar a nuestra población a salir adelante e incidir en el aspecto fundamental que ha comentado también el técnico para poder acceder a estos puestos de empleo, para poder acceder a esta ayuda es fundamental y es requisito indispensable estar apuntado en el labora. No va a valer que vengan o entreguen el currículum, etc. No, hay que sí o sí estar inscrito, como se dice comúnmente, en el paro, si no, no podrán acceder a estas ofertas de trabajo. Por tanto, rescatemos, miremos si estamos apuntados, si estamos inscritos, si nos ha caducado, etc. Que la población, todo el que está en esta situación, que revise cuál es su situación laboral en el registro de labora y, como he dicho, nos encontramos muy satisfechos y entendemos que también para la ciudadanía de Novelda es una gran noticia y, sobre todo, también unos puestos de trabajo que se van a enfocar mucho a ciudad, unos puestos de trabajo también que el propio trabajador vea que su trabajo está afectando de una manera positiva a la ciudad. Por tanto, nada más.